Yo soy, Dios, vuestro Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas. No jurarás el nombre de Dios, vuestro Señor, en paz. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. ¡Jale! ¡Jale! No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios, ni mentirás. No codiciarás nada de los bienes ajenos. No! 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 Gracias por ver el video.